hola amigos como están todos pues venimos con un nuevo vídeo para el canal este es un vídeo informativo pues como hace algunos días yo se los he venido mostrando hoy vamos a estar viendo pues nosotros vamos a estar recibiendo la actualización de one you are 4 lo que sería este mes pero específicamente amigos yo les voy a estar explicando qué dispositivo es que va a recibir esta actualización pues vemos que yo aquí estoy en la comunidad oficial de samsung por eso pues que nos aparece en este idioma entonces yo aquí les voy a estar mostrando esta noticia si no se la quieren perder quédense hasta el final yo aquí estoy trayendo todas las noticias sobre samsung si no se quieren perder nada de eso los invito a que se suscriban al canal así van a estar bien informados así que pues amigos pasamos ya a la noticia y pues aquí abajo yo lo puedo estar dejando el link para que ustedes puedan venir a ver de qué se trata vamos a traducirlo aquí pues obviamente porque no entendemos nada de lo que dice ahí pero pues vamos a ver que aquí ya está traducido y dice one you are 4 beta con android 12 próximamente en breve pronto dice esta publicación fue nada más y nada menos que el 31 de agosto vemos aquí la fecha vemos pues más información y dice gerente de operaciones beta gerente de comunidad dice hola soy beta operation manager one you are 4 beta comenzará en septiembre así que únase a nosotros gracias dice y pues vemos que los primeros en recibir esta actualización de one you are 4 sería el galaxy s 21 así que buenas noticias para todos aquellos amigos que tienen un dispositivo s 21 ya que en este mes de septiembre van a estar recibiendo esta actualización para sus dispositivos van a ser los primeros en probar esta actualización así que pues si alguno de ustedes amigos tiene un s 21 comente aquí y díganos pues cuando ya les aparezca esta actualización disponible todavía no dicen qué día pero pues ya sabemos que en el mes de septiembre en este mes va a estar esta actualización entonces amigos pues esta es la noticia que hoy yo les quería traer a todos ustedes pues esperemos que pronto llegue a los demás dispositivos de las otras series que sería pues la serie a la serie m y serie s y pues por aquí voy dejando el vídeo pues espero que les haya gustado esta información esta noticia para todos los que tenemos un dispositivo samsung y pues nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias por quedarse hasta aquí